La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga un robo a casa habitación en la Alcaldía Benito Juárez, donde un delincuente se hizo pasar por repartidor de aplicación para que la dueña le abriera la puerta. Según la carpeta de investigación, el 28 de marzo, Fernanda N. estaba en su hogar, ubicado en la calle Amores, en la colonia del Valle, cuando alrededor de las 20 horas alguien tocó su puerta. Al mirar por la ventana, vio a un hombre con casco de motociclista y una mochila de repartidor de comida rápida con logos de Didi. El individuo le indicó que traía un arreglo floral, por lo que Fernanda abrió la puerta. En ese momento aparecieron otros dos sujetos que la sometieron. Los tres hombres empujaron a Fernanda hacia el interior de la vivienda y comenzaron a interrogarla sobre la ubicación de sus joyas y dinero. Luego la llevaban al primer nivel, donde estaba la mamá. Una adulta mayor de 65 años, ambas fueron atadas a la cama con cinta adhesiva. Tras 15 minutos revisando la habitación, los delincuentes se llevaron joyas, dinero en efectivo y objetos como una computadora. La siguiente manera se planteó que traía una larva para adestar Rodanawidda. Concer Gracias por ver el video.